Hola a todos, mi nombre es Victoria Fernández y bienvenidos a mi canal I Like To Inspire Mental Hulk. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete a mi canal sobre salud mental y mi experiencia con el trastorno bipolar y el TOC. En el video de esta semana tengo a mi mamá Isabel, que va a estar hablando sobre su experiencia, cómo lidió conmigo y con mis trastornos mentales y bueno, respondiendo a preguntas que ustedes nos hicieron y también pueden ver este episodio o escucharlo en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts y no se olviden de darle me gusta a este video que eso ayuda a que muchas otras personas puedan verlo también. Y bueno mami, quiero empezar preguntándote sobre tu experiencia conmigo cuando yo era pequeña, cuáles son las cosas, las señales que tuviste que tal vez iba a tener un trastorno mental. Claro, quiero decir que obviamente cuando yo estaba pequeña había mucho estigma, no se hablaba de los trastornos mentales, era un mundo completamente diferente al que vivimos hoy, pero yo siempre les he contado que mis papás me llevaron al psicólogo, lo cual me ayudó un poco en ciertas cosas y por eso quiero preguntarte, ¿cuáles son las cosas que tuviste y por qué me llevaron al psicólogo de tanta enfermedad? Bueno, hola, mi nombre es Isabel y bueno, respondiendo a la pregunta, si nos vamos a ver cuando eras pequeña, habían ciertos comportamientos que bueno, uno para ese entonces no sabía, que miedos excesivos a socializar, a que las personas se le acercaran, miedos por ejemplo cuando una vez la metimos en clases de natación, no querer lanzarse al agua, que puede ser un comportamiento de un niño normal, eso no pasa nada, pero era muy frecuente o era muy... Era terror. Era así como pánico, bueno y uno ok, bueno deben ser comportamientos normales de un niño, no está preparada, bueno cualquier cosa uno puede pensar en ese momento, no habían como que muchas cosas o muchas actitudes que uno pudiera pensar que pudiera tener algo, ¿no? Mamá primeriza también, uno siempre, casi siempre transmite los miedos a sus hijos, entonces bueno, hay un poquito de todo. Para ese entonces cuando estaba pequeña estuvimos, la llevamos a un psicólogo, simplemente la empresa donde trabajaba mi esposo ofrecía el servicio, y bueno ella tenía un miedo a no cerrar, no querer cerrar las puertas de cualquier lugar, en las escuelas, en la casa, en cualquier lugar. Entonces bueno dije, bueno vamos a intentar y a ver si le tratan ese miedo, con algunas citas, en lo cual que fue, dio resultado. Y así fue la primera vez, sin ningún diagnóstico de lo que tiene ahorita, que comenzamos a experimentar con psicólogos. Luego, como ella tenía, cuando ella tenía como unos 15, 16 años, habían comportamientos como de mucho miedo, la veíamos triste, que lloraba sin razón, o que a veces manifestaba miedos excesivos, o sea, tú puedes tener miedo, pero miedo a una cosa que uno dice, me parece que es un poquito más grande de lo que debería ser, ¿no? Y uno, ignorante, vamos a decir, del tema, no sabía qué era lo que estaba pasando. Ya estos comportamientos se hicieron más frecuente, a medida que quizás en el desarrollo se detonaron, ¿no? Y fueron aumentando, y fueron más frecuente, y eso dio como que pistas o una alerta de que posiblemente podía tener vida. Cuando nosotros nos mudamos acá a los Estados Unidos, yo tenía 9 años, y a mí me hicieron mucho bullying, por, bueno, por no hablar inglés, por esto y aquello, por llorar tanto, o sea, yo obviamente tenía algo, pero todas esas cosas lo hicieron mucho peor. Y cuando yo cumplí 15, 16 años, también pasé por varias cosas en el colegio, que hicieron que yo me sintiera aún peor de lo que yo ya tenía, fue algo muy, o sea, extremadamente difícil. Y también, llevándolo a cuando estaba pequeña, yo tenía muchos miedos, que esto puede ser más como el T o C, tenía esos pensamientos convulsivos, o que pensaba que algo mal iba a pasar, o sea, bueno, mi mamá sí vivió con eso. Había, por ejemplo, cuando mi segunda hija, yo estaba embarazada de ella, me habían pensamientos, que yo decía una palabra que nunca decíamos en la casa, ella comenzó a decirla, y me parecía curioso, ya que es raro que está diciendo esto, quizás pueden ser celos, o es normal que un niño sienta celos, viene un hermanito, un cambio grande en la casa, ¿no? Y sí, comportamientos con la comida también, ¿no? Siempre quería comer lo mismo, todos los días, vamos a cambiar un poquito, no, no. Me daba como que yo tenía que comer el café con leche todos los días de desayuno y hasta de cena, llegué a un punto que lo comían las dos, y era como que aunque no tuviera hambre, aunque no me provocara, tenía que comer. O sea, si no, iba a tener un mal día. Y de chiquita sí, tenía esos pensamientos horribles, que era un tormento como niño tener todo eso, a mí, ahora, yo a veces le hablo en los vídeos que, bueno, estoy pasando por esto en este momento, me está afectando mucho. Bueno, cuando tenía siete años, ocho años, era mucho peor, porque no entendía lo que pasaba. Yo me acuerdo que yo estaba en un campamento y yo toqué una pila, y había escuchado que si tú tocas la pila te puede quemar la piel, me lavé las manos como unas diez veces. O sea, yo era como que tenía que hacerlo, hacerlo, hacerlo en mi mente, no me dejaba tranquila. Y eso, obviamente, frustraba mucho a mis papás, ellos no entendían por lo que yo estaba pasando, y decían, pero bueno, ¿qué le pasa? También recuerdo que yo me escondía detrás de la gente, de estar a mis papás, porque me daba miedo, tenía ansiedad social. Yo veía a alguien que era muy alto, y yo empezaba a gritar, porque me daba pavor. En ese momento yo tenía como unos cinco o seis años, pero tenía una ansiedad, me daba pena todo, no podía ver a gente del colegio porque me escondía detrás de mi mamá. Entre muchas otras cosas que, bueno, con esa terapia que fui en ese momento, me ayudó un poquito, pero era como ponerle una curita a un problema que necesita cirugía. Ser atendido desde la raíz. Sí. Entonces, nunca me diagnosticaron con nada de esa edad. Apenas fui a terapia pocas veces. Obviamente, van a poder ver muchas emociones en este video porque es un tema que fue muy fuerte, un tema que, bueno, como padres, yo no me puedo imaginar porque yo no tengo hijos, pero debe haber sido extremadamente difícil. Y, bueno, te voy a hacer una pregunta que puede ser un poco difícil. Respóndela como puedas. Pero esto es también para que vean que no están solos y son padres que están viendo esto, que no es algo fácil, pero sí es posible llegar a otro lugar y que tus hijos estén bien y puedan hacer muchas cosas en su vida. Bueno, esta pregunta dice, ¿fue difícil verme sufrir tanto con la depresión? Sí, es muy difícil. Uno como papá siempre quiere que los hijos estén bien, que todo esté bien, que no sufran, que no pasen por situaciones de este tipo o de cualquier cosa que los pueda amenazar, ¿no? Es difícil ver que no sabes qué es lo que tiene, que no entender uno mismo ni entenderse uno mismo, qué es lo que siente, no qué es lo que siente en sí, vamos a decir, uno sabe qué es lo que siente, frustración, tristeza, ganas de querer resolverlo y no poderlo. Y sí, es difícil. Hasta pensar, uno dice, bueno, no hay más remedio, no sé qué más hacer, no puedo más, no tengo fuerza para seguir luchando contra todo esto que te avasalla. La próxima pregunta es sobre algo un poco más reciente, no sobre cuando estaba niña, y es el por qué decidieron llevarme a un psiquiatra. Bueno, como había mencionado antes, los episodios de tristeza, de los comportamientos que no eran ya tan normales, vamos a decir, para la edad, porque bueno, la adolescencia es una etapa que uno tiene que transitar y ello es difícil para ambos, para padres e hijos, y uno dice, bueno, quizás en la adolescencia no está pasando por un buen momento, tiene mucha presión en la escuela, pero ya eran muy frecuentes. Y bueno, lo que creo que detonó tomar la decisión de llevarla al psiquiatra, es el que ella nos comentara que había pensado en hacerse daño, ¿no? Y bueno, mi esposo y yo dijimos, bueno, ya esto hay que tratarlo médicamente, ¿no? Ya un doctor tiene que verlo, un psiquiatra, y comenzó la búsqueda de tratar de buscar el mejor psiquiatra que podíamos encontrar aquí, ¿no? Para ver qué era lo que estaba pasando. Yo les he contado antes que hubo una noche que yo llegué, o sea, ya ellos tenían métodos en los cuales hacerme daño, o sea, ya yo decía, bueno, puedo hacerme esto, es más, lo pensé tanto que casi lo intento hacer, yo sí me ayuñé, o sea, me hice daño yo misma, pero estaba a punto de hacer más. Y yo, como he dicho, pensaba que yo tenía control. Nadie en esa situación, nadie en ese estado mental tiene control. Yo les cuento a mis papás como si fuera nada, diciéndoles, mira, me quise hacer daño, pero al final no hice nada así fuerte. La cara de mamá fue... Sin sentimiento de culpa. Sí. La cara de mi mamá fue como que tratando de no expresar emociones, tratando de no decirme nada ni regañarme, pero fue como que... Y al siguiente día, o sea, me quitaron el carro, me dijeron, te vamos a ir a un psiquiatra. Que eso estuvo muy bien. Yo nunca llegué, yo sé que hay muchas personas que sí, que se llevan mucho tiempo haciendo daños y han llegado a otro nivel. Pero esa es la importancia de... Bueno, en cualquier estado, obviamente, hay que llevarlos a buscar ayuda. Pero esa es la importancia de que si uno empieza a ver cosas así, aunque sea un pensamiento, es importantísimo llevarlos a buscar ayuda. Y bueno, eso es lo que hicieron mis papás. Es importante observar los comportamientos. Si uno piensa que hay algo, no duden en buscar ayuda. Eso es importantísimo. Tanto para la persona que está padeciendo como para la familia alrededor. Es importante buscar ayuda, apoyo emocional para tratar de solucionar esto. Y ahora vamos a hablar sobre cómo ustedes llegaron, o como tú, llegaste a aceptar mi trastorno mental. Yo les he hablado a ellos sobre... Yo fui a varios psiquiatras. La primera vez fue como que un no, eso no puede ser. Yo no puedo tener trastorno bipolar. Y después fuimos a otro. Y bueno, sí, el primer diagnóstico de un psiquiatra era la bipolaridad, lo cual uno como papá no acepta. Ese es el primer síntoma. Uno dice, no, mi hijo no puede estar pasando por esto. Vamos a buscar otra opinión. Le habían medicado este doctor y dije, no, no, yo creo que está equivocado. Vamos a buscar una persona que también, que hablar español también. Y de estas cosas médicas hay que tratar de buscar a alguien que hable nuestro idioma para poder entender mejor, ¿no? Y así fue que logramos encontrar al doctor que hoy día la está tratando a ella, que ha logrado balancear sus medicamentos y balancear, o sea, equilibrar, ¿no? Y antes, es importante que el doctor sepa hablar, por ejemplo, le hablo inglés también. Yo le hablo inglés al doctor, saben que yo hablo más inglés que español. Así que es importante encontrar a alguien con el que el paciente se sienta bien y también los padres para poder tener la mejor comunicación y el mejor tratamiento. Eso es importantísimo porque puede pasar de que vas a un psiquiatra o a un psicólogo y no te guste como hable o como, sí, no hagas clic con esa persona. Entonces, bueno, o el paciente no se siente bien, sigue buscando, no hay que rendirse porque sí hay una luz al final del camino. Y bueno, regresando a la pregunta, ¿cuál fue el proceso de aceptación? Bueno, no es fácil, no ha sido fácil. Como lo mencioné, lo primero es negar el diagnóstico, buscar otras opciones, no se queden con una, siempre busquen dos o tres opciones para ver con cuál se queda, ¿no? Con cuál hay veces uno mismo como papá quiere escuchar que no lo tiene, ¿no? Pero realmente hay que comenzar como que a atar cabos de situaciones que sí, e informarse, documentarse. Es importante buscar información. Yo inmediatamente comencé a buscar libros, compré el libro, a leer, a buscar en internet toda la información que yo pudiera, cómo, qué era la enfermedad de bipolaridad, cómo tratar, cómo manejar la situación aquí en la casa sobre la enfermedad. Eso toma tiempo. Nadie puede decir, mira, en un año lo vas a aceptar. No, no. Eso es un proceso que cada quien tiene su tiempo de aceptación. Hay personas que no lo aceptan, pero sí, me tomó mi tiempo como que, cuando comencé yo, mira, sí, sí tiene la enfermedad porque empiezas a atar cabos de los momentos que ella... Hasta la hipomanía. Exactamente. Todas las cosas que hacía o que me decía, yo decía, no, sí, o sea, definitivamente esto es lo que, esto concuerda con el diagnóstico. Y también quiero decir que, como persona que tiene trastorno, la importancia que es escuchar que tus papás lo aceptan. Yo sé que es algo extremadamente difícil, pero es validar tus sentimientos. Es decir, ok, sí, tú estás pasando por esto, aunque tal vez yo no lo entienda, es algo que es real. Y cuando es negado, es como, es muy difícil. Es muy difícil porque uno se cuestiona, uno dice, ¿será que es mentira? ¿Será que yo no tengo esto? ¿Será que yo no debería estar tomando estos medicamentos? Etcétera. Así que es un proceso. Cada quien va en su propio proceso, pero yo lo acepté mucho más rápido. Mi mente soy más joven. También era yo la que estaba viviendo eso. Entonces yo decía, bueno, sí, todas estas cosas tienen sentido. Pero en el momento que ya mis papás lo aceptaron, eso significó muchísimo para mí. Porque terminó como que un duelo que yo tenía en la cabeza entre qué es realidad y qué tal vez no sea cierto. No va para atrás y para adelante, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo tiene o pensar, no, en cualquier momento le van a quitar el medicamento porque eso es como que la esperanza que uno tiene. No, esto va a ser momentáneo y tal. Pero cuando uno entiende realmente de que esta enfermedad, ¿no? Es un trator, ¿no? Es como cualquier otra enfermedad, como dice el doctor, como la diabetes, que necesita la insulina, ¿no? El paciente necesita a sí mismo esta enfermedad, pues. Hay que controlarla. Y con el tiempo uno ha aprendido mucho. Yo he aprendido también mucho del TOC con el tiempo. Que hemos hablado nosotras dos sobre los síntomas, sobre esto. Uno se empieza a educar más como paciente y, bueno, y como padre. Es como que, wow, todas estas cosas tenían sentido. Y no solo eso. Si no, uno dice, bueno, no era mi culpa. Especialmente, por ejemplo, con el bullying. Yo digo, ok, pasé por todas estas cosas y la gente me miraba de esta manera o me trataba de esta manera, pero eso no era mi culpa. Y cuando uno empieza a entender eso, uno deja ir también muchas de las cosas que a uno le pasaron porque es como que, bueno, ¿qué iba a ser yo? Eso es lo que podía. Claro, y que uno piensa el sentimiento de culpa de uno. Como padre, uno dice, algo hice mal. En mi embarazo algo pasó. De todo se le pasa a uno por la cabeza. Entonces, es parte del proceso de aceptación de que tu hijo tiene un trastorno. Exacto. Y no es nada fácil. Y, bueno, no importa las experiencias, lo que sea, lo importante que haya pasado en el pasado, lo importante es buscar la ayuda. Lo importante es aprender, lo importante es buscar los medicamentos que se necesiten para poder estar mejor. Medicamentos, el médico, la terapia, grupos de apoyo. Todo lo que uno pueda encontrar para que te acompañe en este camino, es válido. Mamás, igual, tengo una mamá que es mamá de una amiguita, de una amiguita, de una amiga de Vicky, cuando estaba pequeña, que cuando supo lo que Victoria tenía, me llamó enseguida y me contó todo lo que ya había pasado. Y las dos fuimos, estábamos, empatizamos las dos en el sentimiento y en las características que nuestros hijos estábamos padeciendo. Es igual para mí. O sea, yo he conocido personas que tienen trastorno bipolar. Y, bueno, aparte de ustedes que muchas veces me comentan cosas o hablamos por Instagram, he conocido personas y yo digo, wow, me siento tan identificada con ellos y me siento tan bien hablando sobre esto. Porque, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente no lo entiende. Pero cuando hablas con alguien que ha pasado por lo mismo, cosas muy parecidas, te sientes que no estás solo. Así que es extremadamente importante conocer a personas que hayan pasado por lo mismo. Ahora la próxima pregunta va a ser sobre, ¿qué sentiste cuando el psiquiatra te dijo que yo tenía un trastorno mental? Bueno, no, no lo quería aceptar, no lo quería creer. Dije, probablemente también esté equivocado. Lo pensé, ¿no? Tardé días como que pensando, ¿será verdad? Tendré que buscar otra opinión. Eran muchos pensamientos que venían, iban y venían y decían, no, pero es demasiada casualidad que el otro también piensa lo mismo. Hay que seguir buscando información, documentándose y a medida que fui investigando, todo hacía sentido, pues. Bueno, y también que, por ejemplo, los medicamentos que yo tomo me ayudan demasiado. O sea, yo tomé, y tú ves eso, muchos padres pasan porque los hijos toman medicamentos que no les funcionan. Hay que seguir intentando con otros doctores si es necesario, con otros medicamentos hasta que llegue que su hijo o hija se sienta mejor. Porque sí es posible, pero no, obviamente no es fácil. Yo tomé el medicamento equivocado dos veces, fue el mismo. Y me lo dieron dos psiquiatras diferentes. Y bueno, la reacción que yo tuve me causó un episodio y todo. Así que es difícil llegar a la dosis correcta, al medicamento correcto. Si se llega, es un proceso, puede ser largo. Obviamente no puedo hablar de tiempo, pero eso, cada cuerpo es diferente. Y bueno, hay que ir balanceando todo eso dentro del cuerpo, ¿no? Que no es fácil. Uno, como papá, ver las reacciones de ellos, los efectos que produce el medicamento no es fácil. Uno la hacían temblar, otros la atormentaban la cabeza. Había momentos en que se acostaba con nosotros porque no podía sentirse mejor. Y bueno, uno estaba siempre acompañándolo, pero uno también quería derrumbarse. También quiero mencionar que yo estuve con el Seroquil y el Amotrigine por como 3-4 años. Y así uno siempre puede estar mejor. Con el Seroquil yo tenía efectos, aunque ya estaba más estable con el Seroquil Polar, el TOC, horrible, estaba muy mal. Y yo hablé con el doctor sobre eso. No es como que, ah, me estoy sintiendo mejor, así que ya, eso es todo. Uno siempre puede, hay muchos tratamientos y uno siempre se puede sentir mejor. Así que es importante que hables con tu doctor si tú ves efectos todavía que te están afectando mucho y tú digas, bueno, esto no es normal. Habla con tu doctor para cambiar los medicamentos. Porque yo ahorita con el litio me siento muchísimo mejor. Obviamente no es perfecto, pero es lo mejor que yo he estado en toda mi vida y he podido hacer tantas cosas que antes no hubiera podido hacer. Claro, y siempre, o sea, con estos medicamentos uno no es que, como dice Vicky, no va a estar perfecto. Probablemente van a venir unos picos no tan altos o bajos como solían ser al principio, pero siempre va a haber un poquito, un poquito de variación. Y, ¿cómo tú manejabas la situación en la cual yo estaba? Yo tenía un episodio de gupumanía y tú me decías algo y yo estaba equivocada, pero tú, o sea, exacto, ¿cómo manejabas el sentimiento de que yo no estaba en razón? Es difícil. De verdad que esos momentos uno piensa de todo. Piensa, bueno, se puede hacer daño. Tengo que estar aquí, no la puedo dejar sola. Y no llevarte a la contraria. No es importante, porque si uno se pone a discutir, va a alterar la situación. Ese es un círculo vicioso y no va a salir de allí y puede ser peor todavía. Entonces, simplemente nos calmábamos. Yo le seguía la corriente hasta que ella se tranquilizara. Y, bueno, de esa forma es un poco más manejable la situación. La siguiente pregunta es, ¿cómo se siente saber que voy a tener que tomar medicamentos para el resto de mi vida? Bueno, uno al principio se engaña creyendo que esto va a ser momentáneo hasta que uno se da cuenta y a través de información de que no es así. Como lo dije, ¿no? Como cualquier otra enfermedad que tiene que tener sus medicamentos. Bueno, definitivamente hoy día entiendo y acepto que ella tiene que tomar sus medicamentos para estar bien y que es necesario. Y es como lo que siempre decía el doctor, que hay gente que necesita... Si es algo físico, la gente no lo duele como los trastornos mentales. Es lo mismo. Uno necesita estos medicamentos y uno pasa por el duelo. Los papás de que, bueno, va a tener que tomar por el resto de su vida, todas las cosas que eso tiene. O sea, tomarse medicamentos no es algo fácil ni divertido. Y uno pasa por el duelo de que, ¿quién soy? ¿Soy el yo sin medicamentos o soy el yo con medicamentos? Y en realidad uno es quien es cuando está estable. Tú tienes tus mismos sueños, tus mismos sentimientos, pero no es tan intenso como cuando uno no está medicado. Y es una mejor manera de vivir la vida. Al menos eso me ha hecho a mí mucho más feliz. Estar estable al tener que tener episodios depresivos todo el tiempo. Sí, uno a veces como papá, como dice Vicky, no nos sabe si es ella realmente, es el medicamento, es la enfermedad. Pero definitivamente el medicamento la hace una persona estable. Ella tiene su personalidad también. Hay una línea muy delgada entre saber eso, ¿no? En que uno cae, mira, qué tanta presión uno puede hacer, por ejemplo, con los estudios. Qué tanta presión podemos hacer para que haga esto que no sabíamos, no sabíamos en esos momentos. Yo era una persona muy exigente con mis estudios y bueno, eso a veces me afectaba un poco. Bueno, en verdad me afectaba mucho. Si salía mal, me afectaba demasiado, entre otras cosas. Pero mis papás siempre estuvieron ahí para apoyarme y también el doctor les decía, bueno, ya va. En este momento tienen que relajarlo un poquito, no darle tanta presión porque está pasando por esto. Y con la ayuda del doctor también eso mejoraba. Pero en verdad mis papás nunca, aparte de cuando están trabajando en la universidad, que necesitaban un empujón porque estaba muy deprimida. Aparte de eso ellos nunca tuvieron la necesidad de decirme como que sube las notas o lo que sea. Y eso fue un beneficio, aunque a la vez no tanto porque yo me exigía tanto que a veces no podía ir a mi salud mental primero. Y eso tampoco fuera bueno. Sí, Vicky se exigía mucho. Yo me daba cuenta que era demasiado el estrés que ella misma se estaba poniendo. Y bueno, si ella tenía que sacar alguna materia por su salud mental, tenía que hacerlo. Primero su salud mental. Si ella no existe, o sea, no hay materia, no hay escuela, no hay nada. Entonces la prioridad era su salud mental. Eso es muy importante. El como que hablar con los hijos y decir, sí, tienes que salir bien y todo eso. Pero pon tu salud mental primero. Si tú estás mal, tú no vas a poder hacer nada bien. Tú vas a estar sufriendo. Entonces, ¿cuál es el punto de la vida si lo que vas a estar haciendo es sufriendo? Y el estrés no te va a hacer nada bien para tu salud mental. Mis papás siempre me dejaron bajar la clase. Yo, por ejemplo, en química no salía muy bien. La tenía avanzada. Tuve que salirme de química. Y a mí me dolió más que a ellos. Pero es algo que yo tuve que aprender a aceptar. No todo va a ser perfecto. Y no todo son las notas. Tú tienes que estar bien para poder avanzar en la vida. Correcto. Pero si ella tenía que sacar la materia, si ella tenía que dejar de hacer algo, lo iba a hacer porque era la prioridad para nosotros y para ella era su salud mental. Y no importa. O sea, va a haber momentos para recuperarlo. Nada es perfecto. Y se va a encontrar la manera de hacerlo. Es más, yo trotaba en el high school y yo era buena. Yo iba a llegar al equipo de más ranqueo. O sea, que tenía más ranqueo. Y bueno, a la final dejé el equipo. No podía más. Estaba muy deprimida. Y aunque yo sé que eso fue difícil para mis papás porque decían, bueno, a lo mejor puedes sacar una beca. A lo mejor puedes hacer esto y aquello. Y eso los hacía muy orgullosos de mí. Ellos también entendieron que yo tenía que hacer esto porque yo necesitaba poder respirar. No me dejaba respirar toda la presión que tenía con el colegio. Ahora te voy a hacer otra pregunta que dice, cuando todavía yo no estaba estabilizada, ¿hasta qué punto te mantenía informada el psiquiatra? Bueno, generalmente entrábamos contigo a las consultas. Pero en mi espacio, yo tenía mi espacio sola y después entraban ellos. Entrábamos nosotros, entraba Vicky sola y después hablábamos todos juntos. Nos mantenía actualizados. Eso depende también de la edad de la persona, ¿no? En este caso todavía ella era menor de edad y bueno, podíamos entrar con ella. Si uno como papá siente la necesidad, que necesita estar más informado, hábrelo con el psiquiatra porque es la única forma de que uno pueda ayudar a su hijo y uno estar tranquilo en lo que uno desea, ¿no? Es hablar con el psiquiatra, estar pendiente y si no buscar otro porque los psiquiatras cada uno tiene su método. Hay unos que son más como que hablan con el paciente sobre más allá de solamente los medicamentos que era mi caso y eso me ayudó muchísimo. Y él también hablaba más con los padres, o sea, a mi psiquiatra, que eso ha sido excelente en el sentido de que él siempre involucró a las personas que estaban en mi vida en la terapia. O sea, como en la terapia no, pero en la cita. Diciendo como que esto está pasando por esto. Me decía Victoria, dile a tus papás qué estás pensando. Entonces, eso ayudaba muchísimo porque también me hacía que yo hablara sobre mis sentimientos. Entonces, si este psiquiatra no te está dando eso, que es algo que necesitas, o no ves avance, es importante hablarlo con esa persona o buscar otro psiquiatra. Hay que darle tiempo porque estos tratamientos no hacen efecto de un día para otro. Esto puede tardar semanas, incluso la terapia también. Entonces, hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Esto no es tan rápido como lo quisiera. La próxima pregunta es, ¿cómo tú manejas la ansiedad de que yo esté bien? Es decir, ¿sabes que no esté deprimida o esté pasando por un episodio de hipomanía? Bueno, eso pasaba mucho al principio. Cuando estábamos probando los medicamentos, me daba muchísima ansiedad. En esos momentos, bueno, lloraba. A veces no dormía bien, pendiente de que a veces subía a su cuarto a ver cómo estaba. Le ofrecía a veces si me quedaba con ella. Era difícil de manejar, no es fácil. Todo este proceso, buscar ayuda. Es importante que uno vaya también a terapia. Y uno comunicarse. Porque mis papás, me imagino que por lo mismo está pasando, que se preocupaban muchísimo. Hubo un momento que eso me afectaba a mí porque yo decía, yo estoy bien. O sea, obviamente pasa esto y aquello, pero era como que ya un momento el paciente dice, ya necesito estar independiente. Ya no necesito todo eso. Pero como padre, obviamente eso es difícil. Porque quieren saber que tu hijo esté bien. Pero como dice mi mamá, buscar ayuda. Porque en la terapia te van a enseñar cómo manejar esa ansiedad. Y cada quien es diferente. Pero es importante manejar esa ansiedad. Para que tu hijo, tu hija, se sienta bien y no se aleje. Porque es difícil. Sí, claro. Uno tiene que estar bien para ellos. Para uno mismo y para ellos. Entonces, es clave la ayuda de la terapia. Ahora te voy a preguntar sobre mi relación con mi hermana pequeña. Obviamente fueron momentos difíciles. Yo les he hablado a ustedes un poco sobre eso. Bueno, hoy en día sí tenemos una buena relación. Pero por mucho tiempo, cuando yo estaba pasando por mis peores momentos, no era así. Y bueno, no sé si tú tienes algún consejo, alguna historia sobre eso. Bueno, la diferencia entre ellas dos es bastante. Son nueve años de diferencia. Son dos mundos diferentes. Cuando Vicky estaba pasando por ese momento difícil, también yo tenía que estar con la pequeña. Muchas veces, Sara quería estar lógicamente con su hermana. Bueno, Vicky no estaba en su mejor momento. Yo no quería. No quería. Yo decía, bueno, son cosas de la adolescencia. Pero era más allá. Más allá de eso, ¿no? Sí, era como un rechazo. Sí, era un rechazo. No era empática. No había empatía. Y lo cual era raro porque yo tenía empatía hacia otras cosas en mi vida. Pero era como que había... Era difícil tener que ser una hermana mayor. Era como una responsabilidad de ser hermana mayor cuando no podía. No podía. Y entonces Sara, obviamente, ella quería jugar con ella, metérsela en el cuarto, usar sus ropas, sus cosas. Maquillaje. Maquillaje. Sara hacía todo. Y aparte con el que yo sé que me tocaran las cosas. Uy, no sé, me daba. Le molestaba muchísimo, muchísimo. Y poco a poco ella, cuando fue creciendo, me iba preguntando. Pero le fuimos explicando que, bueno, Vicky está pasando por un mal momento. Ella está tomando medicamentos. Ella te quiere mucho. Hay veces, bueno, para nosotros también es difícil. Pero siempre tratando de alentar la relación entre ellas dos. Hablábamos con Vicky. Mira, Vicky es tu hermanita pequeña. Ella crece. Fue tratando de que ella viera las cosas diferentes. Pero, lógicamente, era difícil. Y para mí también era frustrante. Yo no quería ser ese tipo de hermana, obviamente. Yo decía, yo quisiera que las cosas fueran diferentes. Pero yo no puedo. O sea, no podía. No se me daba. Yo quería estar sola. No quería que nadie me fastidiara. Que se metieran con mis cosas. Mi cuarto era como que, mi cuarto. Era mi lugar sagrado que no me gustaba que me molestaran, que entraran, etcétera. Entonces, fue algo extremadamente difícil. Pero yo diría como que es importante que todo el mundo en la familia busque ayuda. Para mejorar esas relaciones, como que ir a terapia es muy importante. Y también entender que estos son momentos difíciles. Pero que eso no va a ser por siempre. Eso no va a ser para siempre. Como digo, mi relación con mi hermana es completamente difícil hoy en día. Obviamente, igual peleamos a veces. Pero es algo como que es normal. Es algo que todos los hermanos hacen sobre cosas normales. Ya no es como era antes. Ahora es apoyo. Hablamos. Aunque nos llevamos nueve años. Hablamos sobre nuestras cosas. Sobre nuestros problemas. Y ella me apoya a mí. Al igual que yo le apoyo a ella. Sí, es la relación normal de hermanos que pelean, que a veces no se quieren ni ver. A veces sí y así van. Eso es lo que nosotros buscábamos, ¿no? Y que, bueno, obviamente vi que en sus momentos más difíciles no podía. No podía estar ahí para ella. Necesitaba ella estar bien para poder estar bien con los demás. Y la última pregunta que me hicieron para ti es, ¿qué has aprendido sobre todo esto? Uno siempre está aprendiendo cosas, ¿no? Del tema. He aprendido muchísimo. No solamente de la bipolaridad, sino de muchos otros trastornos mentales. Siempre busco información. Busco muchas cuentas en las redes sociales que me aporten. Como padre, como madre, ¿qué te ha enseñado? Que uno no lo sabe todo. Que uno también es vulnerable. Que es difícil transitar por estos momentos. Que sí se puede. Que no solamente los hijos son unos maestros para los padres, ¿no? Cada uno es diferente, es único. Te enseñan que a través de su enfermedad, no solamente no, bueno, hablo por mí. Me enseñó a buscar ayuda también en mi terapia. Sino que me enseñó otras cosas más. O sea, trabajar también en mis propios procesos como individuo. A conocer mucho más información sobre los trastornos mentales. Y bueno, ahora hemos llegado al final de estas preguntas, pero quiero darte el espacio para que hables sobre tips que tienes para la gente que nos está viendo. Si no pueden pagar una terapia, siempre hay personas o psicólogos que ofrecen trabajo gratis, vamos a decir, sesiones gratis que puedan ayudar a esto. Siempre va a haber recursos. No se esbindan porque este camino siempre van a encontrar a luz y trata de vivir un día a la vez. Nos angustiamos por querer resolver todo, pero un día a la vez se puede. Y mañana será otro día y volvemos a empezar. Bueno, esto ha sido el final. Muchas gracias por haber sido un vulnerable y haber estado en mi canal. Yo sé que esto va a ayudar a muchas personas porque no son los únicos. Especialmente en el mundo de hoy hemos visto que muchos adolescentes están pasando por estos momentos tan difíciles. Y esperamos que este video sirva de algo, de demostrar que sí se puede. Que aunque es extremadamente difícil, uno sí puede ver la luz al final del túnel. Y bueno, si tienen algunas otras preguntas, pónganlas en los comentarios, describanme por Instagram. Y no os olviden de darle me gusta, compártenlo, suscríbanse. Y siempre recuerda que el luz al final del túnel y un mal día no significa una maravilla.